De los asuntos listados para resolución por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia la próxima semana destaca una acción de inconstitucionalidad promovida por el INAI contra disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de Nuevo León. Entre los temas de análisis están si los artículos impugnados distorsionan el sistema nacional establecido para la denuncia, determinación y sanción de responsabilidades administrativas cometidas por servidores públicos. También sí es válido que la norma establezca que los criterios que emita la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León serán orientadores para los sujetos obligados. Está una controversia constitucional promovida por el municipio de Colima en contra del Poder Ejecutivo Federal por la que demandó la invalidez del acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para realizar tareas de seguridad pública de manera extraordinaria. Entre los temas de análisis está si el acuerdo viola los principios de disciplina militar relativos a que las Fuerzas Armadas sólo pueden intervenir de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria conforme a la Constitución e instrumentos internacionales. Y si el acuerdo transgrede el principio de división de poderes, así como las facultades del municipio, por permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sin considerar a las autoridades civiles municipales. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.